owiec Esta esta colmadouwanda, dice que colmado wonder bueno esas tiendas de la esquina ya lo había explicado normalmente están con toda la música que da, te venden vino, te venden en un trago puedes pasártela bien ahí, tomar ron, lo que pidas, escuchar música y hacer tu mandadito de la esquina ¿Cómo se llaman? Colmadón, ¿verdad? Colmadón se llama aquí, ok, estoy en un colmadón, son tiendas de conveniencia típicas de acá en República Dominicana en los colmadones se arreglan la vida, te arreglan articulaciones rotas, te arreglan lo que quieras con un trago en República Dominicana se permite tomar en la calle, a diferencia de otros países como México el dominicano es alegre, hasta en misa ponen música es una muy vida típica sí, es típica el brugal, sí, donde voy hay música, falta ir a misa yo creo también en misa ponen música, ¿verdad? el dominicano es alegre, el dominicano es muy anguero muy bien, entonces los colmadones son tiendas de conveniencia y se caracterizan por vender tragos pero en la noche hay fiesta, ¿tienes algo de comer? algo de comer, una empanada de la mañana ¿y de comer que tienes? un sándwich dame un sándwich bueno, entonces puedes comerte una empanada, un sándwich en realidad, repito, es una tienda de conveniencia pero ahorita por la pandemia y porque es temprano por eso en las noches, las tiendas de la esquina se pone de ambiente es un antro, es un antro esto, antro así le decimos en México y pues este, se permite aquí, se permite en República Dominicana está en el mero centro, esto, Colmadón, Colmadón se llama porque viene en la República Dominicana pues pueden, pueden venir está, ¿qué situación tiene esta? ¿qué calle esta está? ¿qué calle esta está? Isabel la Católica Isabel la Católica y Duarte Columperón ¿cuál? con Isabel la Católica y Columperón ah, Isabel la Católica con Duperón está este Colmadón, es el que más ¿está buscando la duda? ¿sí que la verdad? sí sí, es el que más se promociona y les repito, pues este se pone de ambiente aquí, te permiten tomar, este tomar tu sándwich Colmadón, Colmadón se llama, no solo este, son varios aquí en el centro recomendados bueno voy a comer, ustedes dirán, qué miserable comida les relato, bueno, está hermoso este pasaje y allá está el Colmadón el que le relataba que un ambiente hola amigo, ¿cómo estás? un amiguito, le llamó la atención la GoPro ¿algunas palabras, sí? ¿no? ok bueno ¿estas tú te dan cuenta de algo de agua? claro que sí, amigo sí, claro que sí, un amigo me dice que la fuente, estoy atrás de una fuente que está acá entonces les decía, el Colmadón este, es una tienda de la esquina es una tienda de barrio donde sirven venden abarrotes y te sirven un trago y te sirven un sándwich una empanada pero por razones de la pandemia no dejan que la gente esté adentro entonces si ustedes se dan cuenta en esta placita pues la gente está acá acá afuera bueno empecé el video con mi comida es la comida del día este, vengo de Punta Cana del glamour del champán y todo eso y ustedes dirán qué miserable ¿por qué estás comiendo esto? es que es lo que lo que hago primero primero estudio la cosa que las cosas consumen los los ciudadanos de acá y los turistas y después me voy a un buen restaurante los restaurantes de esto incluso gourmet no los reporto porque pues es algo muy muy mío muy privado entonces si a usted les gusta la aventura como a un servidor pues vénganse ojalá que acabe la pandemia busquen videos en YouTube este colmadón que les estoy diciendo es el más típico cada esquina hay tienditas de este tipo y la gente está bailando está tomando adentro local o afuera de local se permite las autoridades lo permiten y pues es una recomendación y ya corto porque el niñito vino y me roció agua de la fuente piensa que no me ha bañado que no me ha bañado y me rocí agua no hijo mira acceda del señor ya no te preocupes así me ya está más más blando mi sándwich no no hagas eso de vuelta ok bueno un niño que vino y de la fuente le echó agua mi sándwich que es una torta nosotros le decimos torta bueno corto el video aparte de este de este incidente del del niño él agarró y este primero preguntó que quién era y le llamó la atención la gopro y después decidió prudente rociar mi torta mi sándwich con agua de la fuentecita pues le voy a entrar le voy a comérmelo porque no he comido ok pues bueno esta es la gente que normalmente estaría dentro del colmadón y pues ahora está en esta plaza muy bien ok mi eterno mi eterno pleito quijotesco no solo con la gastronomía mexicana sino con la gastronomía en el mundo sobre todo la gastronomía latinoamericana francesa la gastronomía latina que es muy muy rica y bueno acabo de tomar fotos a esta iglesia no sé qué o sea ahorita voy a investigar bueno ya me desvié les decía como todo el mundo taco tequila bye taco viva méxico cabrones cabrones con k bueno eso no sé si se perdonen no se perdonen pero ya ya vi el menú señores eso no es nuestra comida mexicana eso no representa a méxico eso representa a la comida texmax si que otra vez por enésima vez lo repito la comida texmax ya tiene una identidad la comida texmax es una fusión de los la gente que ha emigrado hacia estados unidos y que ha combinado los productos las costumbres etc etc y han creado una gastronomía propia que se llama comida texmax debe de explotarse como tal si porque ya tiene una identidad propia pero en realidad la gente de otros países ve mis videos eso no es la comida mexicana eso no es la comida mexicana es texmax y pues este vamos república mexicana no tiene nada que ver ni el mundo porque me voy a encontrar en lugares tan recónditos como Leiren en en Holanda en la república checa si encontré un restaurante que si vendían comida mexicana auténtica pero bueno hasta parece que yo creo que dicen ahí viene marco vamos a ponerle en su camino un restaurante de comida texmax no es comida mexicana eso por fin después de dos tres perdidas que me dio google maps di con el monumento natural cueva de los tres ojos he visto videos es un fenómeno natural vamos a entrar y les platico que voy encontrando buenos días otro de los puntos de interés aquí en república dominicana es el parque de los de los tres lagos es un parque de los tres ojos o los tres lagos es el parque de esta colina con el parque del este y el monumento a colón que es otro de los atractivos acá o el faro a colón 7 kilómetros creo que mide este parque bueno les voy a relatar antes de entrar se cree que esto era un solo lago pero un sismo hizo que cayeran las rocas y dividiera en lo que es hoy el parque de los tres lagos que en realidad son cuatro uno entra y a simple vista dice pues yo no veo ningún lago lo interesante de esto es que esto está dentro de la ciudad es un parque urbano está dentro de la ciudad esta es la entrada hacia la caverna están si en la caverna pues entonces vamos a ingresar al primero y les iré grabando lo que lo que voy encontrando no hay mucho que relatar más que la profundidad que va de dos a seis metros etcétera etcétera para que se den una idea todo lo que tengo que bajar voy a dejar de grabar porque pues miren me voy a caer por ir hablando y no ver ok este es uno de los lagos no sé si el primero segundo o tercero mejor voy voy a ir nominándolos por su nombre este es el lago de azufre porque le dicen el lago de azufre porque bueno debo relatar que en la época del presidente Joaquín Balaguer él fue el que esto pues no rescató sino diseñó esto para para que fuera turismo este se le dice el lago de azufre porque el fondo es blanco se pensó que pues tenía azufre pero en realidad no es azufre es carbonato de calcio estoy acá adentro en la en la cueva y es inmenso inmenso repito la característica de estos de estos lagos pues es que están en abajo están en abajo de la de la superficie y pues bueno ahora tomar fotografía del lago bueno les decía ya estoy aquí ya en este al ras del lago les decía que le llaman el lago de azufre pero no en realidad no no tienen azufre tan es así que aquí andan nadando alegremente algunos algunos ahí va uno algunos pecesillos si pues si tuviese azufre pues no no podrían vivir aquí y una toma hacia allá arriba para que se dé una idea de la profundidad de esta de esta caverna que termina en en el lago ok habiendo visitado ya el primer lago ahora vamos al siguiente que es el lago la nevera vamos a ver este este otro lago este es el se dice que es el lago más bueno ninguno de los lagos tiene agua caliente pero este es el de agua más fría porque pues está en la en la oscuridad no le da la luz del sol y vamos a bajar bueno la particularidad de este de este lago es que tiene una una caverna aparte de que está situada una caverna y esa balsa que que ven venir ahí pues uno se puede subir para introducirte hasta 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 la la caverna tiene un costo voy a bajar y pues a ver que hay adentro ya ya a bordo de la de la balsita tiene costo de 50 pesos y pues los los conductores están arreándonos llevándonos hacia hacia la otra caverna voy a seguir grabando en off para que vayan disfrutando del paisaje de la de la que el de la de la de la que dice que c que 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 le la Habiendo bajado ya de la barcaza, en realidad es para cruzar de allá donde va a este lado del lago y continuar viéndolo, creo que es el lago más extenso, pues voy a recorrerlo. Bueno, la barcaza nos lleva hacia los escalones y los escalones nos lleva hacia este lugar que es la laguna o el lago más grande. Es el único que se puede ver desde afuera. Y pues qué belleza dentro de la ciudad, los dominicanos tienen la fortuna de tener este espectáculo natural. Gracias. 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 Ya, ya recorrí esta parte del parque, todavía falta, falta mucho. Ya viene la barcaza por mí, 50 pesos, 50 pesos dominicanos, más o menos como 20, 25 pesos mexicanos, un dólar más o menos. Bueno, no sé cuántos llevo, tres o cuatro, pero estoy en el lago de las damas. Hay que subir y bajar, eh. Traerse agua, zapato adecuado para no derrapar y mucha condición física. Bueno, por qué el lago de las damas, porque pues si se podrán darse cuenta, pues es una piscina natural, prácticamente con bordes perfectos. Y se dice que acá las damas de la sociedad y los niños venían a bañarse. Este era su balneario. De hecho, aquí la calle principal o una calle emblemática es la calle de las damas, que fue la primera calle en el centro histórico de Santo Domingo. Pues bien, este es el lago de las damas. Es el más pequeño, pero el más bonito. Chequen esto, de lejos, parecen flores, pero esto es un auténtico jardín de piedras. Y cuando, cuando venía a lo lejos dije, ah, qué bonito jardín. Pero en realidad son, son varias rocas. Bueno, ya saliendo del lago de las damas, al parecer son todos. Voy a checar a ver qué más hay aquí en el, en el parque. Si bien se llama el parque de los tres ojos por los tres lagos, hay un cuarto en discordia, que es este. Ya estuve ahí abajo, les decía que es el único que se puede ver desde, desde afuera. Desde arriba estoy en el, en el mirador. Me recuerda mucho a la Universidad, Universidad Libre do Medio Ambiente en Curitiba. La Universidad Libre del Medio Ambiente, Ambiente en Curitiba. Es una universidad que se trata de eso, de educar, de hacer una carrera en la educación del ambiente. Y está en un entorno muy, muy, muy parecido a estos y a este cuarto lago. Bonito, ¿no? Bueno, otro de los objetivos turísticos aquí en, en, en Santo Domingo es el, el Faracolón. Es una construcción de mármol, lo trajeron, lo trajeron de, de Europa. Es un monumento en forma de, de cruz. Que recuerda la cristianización de las Américas. Miren más o menos 80 metros de largo por 36.5 de alto. Se dice que aquí, que aquí adentro yo cuando, en, en, en el día que llegué a República, a República Dominicana, aquí a Santo Domingo. Les decía que había una controversia, no en cuanto al cariño que le tienen aquí a Colón. ¿Por qué? Porque, pues, aquí fue el primer lugar en las, en América, no en Santo Domingo, pero sí en Puerto Plata, donde, eh, pisó, puso un pie, Colón. Entonces, aquí se le tiene un monumento y se le tiene este faro. Eh, a diferencia de otros lugares del, del, del mundo, donde casa cada 12 de octubre, los loquitos van y, eh, le recuerdan su mamá. Ah, no, aquí, aquí se le, se le, se le quiera y se le, se le quiere y se le respeta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, se dice que aquí están los restos de Cristóbal Colón. Pero los sevillanos dicen, no, 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 momento, nosotros tenemos los restos de Cristóbal Colón. Los dominicanos responden, sí, pues lo que se llevaron fueron los restos del hijo, de Diego Colón. Bueno, si es una o es otra, eh, repito, aquí se le, se le quiera a, a, a Cristóbal Colón. Eh, tan es así que se le mandó construir este oneroso faro. Tiene, eh, memoriales también de todo el continente. Pues en conmemoración al descubridor de América, Cristóbal Colombo. Y quiero mostrarles qué belleza, majestuosidad del, del faro del monumento a Colón. Como les decía, aquí se encuentran los, los restos de Cristóbal Colón. Los dominicanos sí lo quieren, no como los loquitos de toda la América que se ponen a denostarlo. Eh, por la pandemia está restringido el acceso, me dieron permiso de, de, de entrar muy, muy, muy poco tiempo. Debo de respetar, estoy en un país ajeno. Se deben de respetar. Eh, eh, ¿qué es, qué es para allá? Son salas, pero ahorita todo cerrado, sí. Y para allá también las salas. Bueno, esto es lo que interesa. Muy amable, gracias. Ok. Antes de que me saquen, le dije a la señorita que mandara al soldado. Dice, no, yo, yo, yo voy por ti. Bueno, chao, ya les mostré esto. Caminando, caminando es como llegué aquí de mi hotel. Más o menos kilómetro y medio, dos kilómetros. ¿Qué les estoy mostrando? Este hermoso edificio de grandes jardines. Pues, no podría ser otra cosa. Más que la presidencia de la República Dominicana. Es una sede del Poder Ejecutivo. Hermoso, hermoso el edificio. Hermoso, hermoso el edificio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues decidí venir a comer aquí a Adrian Tropical. Está en la avenida George Washington. Vi en internet que la gente recomendaba el sancocho. La verdad no se me antojó, pero me trajeron una probadita, me encantó, pedí uno, está delicioso. Si vienen, les recomiendo el ron, es ron, ron barceló, ron barceló de aquí de Dominicana. Y rodajitas de aguacate Adrián Tropical, aquí en Santo Domingo, aquí en Santo Domingo. Me voy gratamente sorprendido de esta capital, la gente es alegre, la gente es hermosa, la gente es amable. Y si en Europa se sientan en los ríos a celebrar la amistad y a tomar, pues aquí los dominicanos no son menos. Se vienen acá al malecón y familias, señoras, señores, lo he dicho en este mismo video, se permite tomar aquí en la calle siempre y cuando no alteres el orden. Y entonces la gente viene aquí al malecón, se trae sus tragos y vienen a disfrutar algo, 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 algo tiene esta isla, algo tiene este mar que enamora, que embruja el dominicano, la dominicana te embrujan. Y me voy gratamente sorprendido con la amabilidad, con la hospitalidad de esto, vive este país, la gente es amable, vengan, vengan a República Dominicana. República Dominicana no solo es Punta Cana, tiene otros lugares, investiguen otros lugares maravillosos. Y pues, les dejo este video de despedida desde vino tinto hasta cerveza, pasando por el típico ron. Les dejo este video de despedida con el sonido del mar. Como siempre, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por ver mi video. Yo viajo para compartir, porque compartir es una forma de tenerlos conmigo, es una forma de sentir que viajen conmigo. Muchas, muchas gracias, sean felices y disfruten esto por favor.